En la vida no hay partidos amistosos, en la vida son todos partidos oficiales, ganar es vivir, perder es morir, esto es el Fútbol o Muerte. Presentan el Fútbol o Muerte las siguientes empresas, Ciclón, Café de Especialidad, nuestros baristas hacen el rostro de Colochini, el Pipi Romagnoli o el Flacopacet en la espuma de tu café, te lo vas a perder. Curso por Zoom de nudos de corbata con el profe Paqué, requisitos bajarse Zoom y tener corbata, más info en su página web, Rotisería Dual Ija, pedidos al 45456397. Nombrando Fútbol o Muerte, te mandamos servilletas de las que secan. Con ustedes, el gran, el único, ganador del premio Santa Clara de Asís, 1982. 83, por la dale. 83, él es el gran, Héctor Di Payaso. Aplauso. Buenas tardes, hoy, bienvenido a Fútbol o Muerte, hoy es un programa especial. Tano. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Tano? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, ¿vos? ¿La familia? Bien, bien. Bien, emocionado, no te voy a decir que no, no de homosexual, sino emocionado como un varón. Primero saludar al feo Larramendi que fue a recuperar a Irma, fue a recuperar a Irma. Bien, acto, vamos. Sí, mandó un video, ahora lo vamos a ver. Y punto 2, hoy tengo un amigo de toda la vida, Tano. El más grande. El más grande, después de mí. Después de mí. Después de vos, después de vos. El número 2 del periodismo. Hoy está Horacio Pagani. ¿Cómo estás, Pagani? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Vos sos el 1? Yo soy el 1. ¿Y quién te dio el cartel? No, no empecemos, Horacio Dale, Horacio. Gané el Santa Clara así del 83, son más de 50 años de trayectoria, soy Héctor de Payaso. ¿Dónde laburabas? ¿Dónde? En todo lado laburé, Horacio Dale. No empecemos, chica. Tengo, la verdad no tengo. ¿Me venís a pelear? No, vamos a pelear, Horacio. No, no, yo no vengo a pelear. ¿Me venís a pelear? Cuando vos fuiste, yo ya fui vine, Horacio. Yo vi todos los mundiales. A ver, ¿cuántos mundiales viste? Sí. ¿Del 70 para acá todo? Ni te gasté, ni le digas. No te gasté. ¿Sabés cuántos años haces del 70 para acá? Sí. 22 años. ¿Vos cuántos años tenés? No digo mi edad, porque soy un caballero. Porque vos, ¿cuántos tenés? Yo tampoco digo. Y bueno, entonces, ¿para qué me preguntás? Le preguntás vos, porque me da la impresión que no tenés para 52. ¿Del mundial del 70 para acá? No, no, chicañera. ¿Vos fuiste a todo? ¿Vos fuiste a todo? No, yo no fui a todo. ¿Va? ¿Va? Fui en el 78 para acá, me perdí el último, el décimo mundial. En Rusia. ¿Qué era el décimo mundial? Yo tuve en Rusia. ¿Sí? ¿Sí? Yo tuve. Sí. Y en el Tano Caprese nos hicimos hermanos en el 78. ¿Estás con un campeón del mundo, Horacio? ¿En el 78 casi, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien, vos? ¿Jugás? No, no empecé. Mucha vez te lo hicimos muchas veces, no conocimos. Vamos a llevarnos bien, Horacio. Vamos a llevarnos bien, Horacio. La idea es llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Nosotros tenemos como un tipo de primero, Horacio, la verdad. Porque sos un tipo con código, con valores. Seguramente. Le gusta el tango y el fútbol. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Vamos a ir a ver el saludo del Feo Larramendi, a ver qué te dice, y nos metemos en la entrevista. Feo Larramendi de algún lugar de la Argentina. Hola, ¿qué tal? Amigo del alma. Ahí está en la plaza. Imagino que me están enojados conmigo. Primera vez en treinta y pico de años de fútbol o muerte, que, lo siento, siempre le aviso. Por el Feo. Pero ustedes sabrán entender. Dios a ustedes los bendijo con dos mujeres hermosas, respetuosas, mozarelas, limpitas, prolegitas. El saludo, Feo. A mí Dios no me dio con esa fortuna hasta que hace un mes y pico conocí a la Irma. Y la Irma después me dejó. Ahí tenés. Bueno, te cuento. El Feo Larramendi lo conocés. ¿Le viste? Hubo un dálmine. 10 minutos. ¿Por qué le dicen el Feo? Y no era muy lindo. ¿Le viste la jeta? Pero es con humor, ¿eh? Es con humor. Y el Feo estuvo saliendo con la Irma. Y la Irma... Una etapa, ¿viste? Una etapa. No, no, no. No se puede decir eso. Pero vos viste lo que le hizo. No se puede decir eso. ¿Viste lo que le hizo? Les pagó todas las cuentas. Cada vez que fuera a comer afuera le pagó. Le regaló flores. Y la Irma lo dejó. ¿Cómo se hace eso? Bueno, habrá que ver qué le hizo él, ¿no? No, no sé. Pero en estos casos el hombre nunca es culpable. ¿Cómo? Es verdad. El hombre nunca es culpable en estos casos. Ahí tenés. Ahí me empieza a gustar. Ah, esto es lo que yo quería escuchar. Ahí me gusta. ¿Veo Horacio, por qué no conocemos? Yo salgo con la Moni hace 50 años. La Moni nunca un sí, nunca no. Calladita en casa, laburó. Me crió a los pibes. Espectacular. Claro. Cuando querés coger con que se fuera. Es así. Es así. Está todo bien. Qué lindo ejemplo están dando. Pero no es así y nos queremos porque la quiere. Yo, por supuesto. Después de tantos años le toma cariño. Sí, claro. Pero esas cosas que muchas veces no se dicen, ¿no? No, está bien. El hombre. Nunca me faltó el plato de comida y a ella nunca le faltó la plata en la mesada. Punto. Pero por supuesto. Ahí tenés. Ahí tenés. Por supuesto. ¿No sabe lo que ganá? Ahí tenés. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Yo parecí medio un gato, un gatito. ¿Cómo? ¿Eh? Parecen gatitos. No, a mi mujer no le digas eso. No, gatitos ustedes. No. Ah. Horacio, ¿cómo ve esta avenida abajo de Gallardo? Que si de a poquito se va cayendo. ¿Se terminó la mentira? Salió campeón, empató, ayer perdió. Perdió mal. No, no se vino bajo nada. Pero perdés de local, te hacen tres goles. Te tenés que ir. Primer tiempo jugó para hacer cinco goles, River. No, pero el partido son dos tiempos. Horacio, el partido son dos tiempos, no es un tiempos. Haremos como... Dale. Segundo tiempo se cayó un poquito. Bueno, tampoco se pueden jugar todos los partidos perfectos. Pero River le saca una gran experiencia. No, pero sos campeón y perdés de local. ¿Cuán campeón sos? No, soca. Si vos perdés de local... ¿Y te hacen tres goles? Tres goles. Después de ser campeón, no tenés que ser campeón. Y la verdad que el título lo tenés que revalidar, ¿o no? Bueno, me parece que esa es la exageración. Mirá que le sacó mucha ventaja al resto. Está bien, pero perdés con defensa de justicia. Pareciera como que River juega otro deporte, juega con mucha dinámica, juega bien. Pero perdió. Juega bien. Pero ya perdió. Tres a dos. Sí, perdió tres a dos. ¿Puede decir que River juega bien o los demás juegan mal? Bueno, pero... Bueno, es una combinación. El Tano te está preguntando si River juega bien o los demás juegan mal. River juega bien y los demás juegan mal. Ah. Ah, es por ahí. Las dos cosas hacían. Tres goles le hicieron, ¿eh? Para mí se tiene que ir, Gallardo. O lo tienen que rajar. Para mí se terminó. ¿Qué están haciendo ahora? El misterio del siglo sigue, a Carlos Siga no sigue. Sí, para mí te hicieron tres goles local, andate. Te tenés que ir. Te tenés que ir. Pero andate, tranquilo, andate. Te tenés que ir. Me parece que son un poco exitistas ustedes, ¿no? No, exitistas no. No, somos riesgos. ¿Cuántos puntos le sacó al segundo, viejo? No sé cuántos puntos le sacó. La cosa que perdió de local, tres goles. Tres goles le hicieron de local. Tres pepas te comiste, Gallardo. Tres, Gallardo. Tres. 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 Pero eso, la verdad que no podés ni repetir, eso no podés decir. Mirá cómo lo digo de nuevo, tres goles le hicieron. Te tenés que ir. ¿Cuántos fueron? Tres. Tres. Siete años y medio, o sea, secretario Gallardo, ¿no? Está bien. ¿Túos siete años y medio? Siete años y medio para ganar un título local. Siete años y medio. Y tres goles de local te hacen, anda. Pero ganó dos copas Libertadores, ganó tres copas. Y bueno, en siete años dos copas, no es tanto. Yo no le doy mucha bola a esas copitas que es Copa Suruga, eso no debemos. Ahí estoy de acuerdo con vos. Ahí no se empezó. Ahí está. Ganan un partido y ya son campeones. ¿Qué son? Y además inventan... Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Están inventando, ahora van a inventar que juegan los dos campeones para ser otro campeón. ¡Ah, da, da! Campeones son campeonatos largos, dale. Campeonatos son los que son partidos de revancha, viejo. Bien, bien. Partidos de revancha, acá no hay partidos de revancha. Ahí está. Horacio, vos siempre admiraste a Riquelme, ¿no? Sí, verdad. Es el tipo que mejor entendió el fútbol en los últimos 30 años. ¿Más que Maradona? Entendió el juego. Ah, bueno. Y Maradona ya hace 30 no jugaba más. Está bien. Pero Riquelme nunca fue campeón del mundo, ¿no? No. No. Y por ahí pudo haber sido en Alemania si no lo sacaban del partido. Y bueno. Con Alemania lo sacó Peckerman. Está bien, pero no ganó un mundial, Riquelme. No ganó un mundial. Si no jugó. No. ¿Cómo que no jugó? Llegó a la final. ¿Y por qué no jugó? ¿Y por qué no jugó? ¿Por qué no jugó? Porque no llegó a la final del equipo. Al mirar es un equipo a un jugador que no fue campeón del mundo. ¿Y por qué no jugó? Pero, escúchame. Igual. Sí. No jugó porque no llegó la selección a la final. Pero ¿quién era el líder de la selección? Claro. ¿Era el Tano Caprese o la de Riquelme? Era Riquelme. El líder de aquella selección 2006 era Peckerman, que era el trompa, que lo sacó. En un partido donde debió haberlo dejado en la calle. Si hacía dos goles, no lo sacaban. Y no hizo dos goles, entonces lo sacaban. Yo soy el técnico, soy del 10, hace dos goles. ¿Viste el corner donde se lo puso acá en la cabeza? Es tu laburo. Es el laburo de él. ¿Quién quiere que haga? ¿Quién le lave el auto también? Tiene que tirar un corner, Horacio. Dejáte de joder, es un fracasado. ¿A vos no te gusta? ¿Riquelme quién juega mejor que Riquelme para vos? Pero Diego Armando Maradona. Pero ese es anterior, ya lo sabés. Bochini. Bochini campeón del mundo. Burru Chaga campeón del mundo. Burru Chaga. El Checho Batita campeón del mundo. Te voy a decir algo, después Vichy Borges. Los únicos campeones del mundo que existen son los boceadores. Que es uno contra uno. No, no me vengas con ese deporte. Con ese deporte, el tipo que se abraza, no. No, dejáte, eso no es un deporte. Dejáte de joder, Horacio. El boceo es un deporte. La puta vida. Dejáte de joder, Horacio. 30 viejas a la vega, hice yo. 30 viejas a la vega. ¿Qué tiene que ver? Yo me fui a Santa Teresita todos los veranos. ¿Qué tiene que ver? Joder, y mirá cómo está. ¿Y qué tiene? Santa Teresita, hay peleas. En la vega, en el casino. El boceo no es un deporte, Horacio. No hay una pelota. Tienes que haber una pelota para que... Claro. ¿Qué es esto? Actividad física. No. Reglamentación. Los dos somos sexuales. Si a vos te ponen un guante andá a tajar. ¿Cómo le vas a pegar a vos? En cuero como dos somos sexuales, abrazándose. ¡Tá! Horacio. No, no, no. Cagándose a trompada. No, no. Se dan besos. Dejáte de joder. Se dan besos. El boceo no es un deporte, Horacio. Dale. Estamos en presencia de dos marmotas. Ah, no, y vos, 30 veces a la vega para ver como dos tipos. Andá, corriente callado, que se caen a trompada ahí. Te vas hasta la vega. ¿Para qué te vas a la vega? Andá en el casino flotante. Sugar Ray Leonard. ¿Sabes lo que es? Joder. Tony Herms. Diego Armando Maradona. ¿Qué es su verdad? Monzón. ¿Sabes lo que era, Monzón? Joder. Había que pelearme, pelearme en la cancha. Entra en la cancha y cuando salgo, y cuando entro y cuando salgo. Yo me peleo si me ven con una plancha en los tetitos. Te subí al ring y ya te empezás a pelear. ¿Qué te pasa en la cabeza? Muchachos, ¿ustedes entienden algo? No, 30 veces a la vega para ver dos tipos cagándose a trompada. ¿Fuiste? No, una vez fui para los premios Grammy. En realidad fui 29 veces para ver peleas. Y mira que fui, ¿eh? Y lo vi a Dalí. ¿A quién? A Dalí. Muhammad Ali. ¿Ese dónde jugaba? ¿Ese dónde jugaba? Ah, no conocía al Iba. No, sí. Uno que estaba así. Dale, Horacio, dale. Hagan desportes. ¿Dónde vivía vos? ¿Dónde vivía? ¿Estaba bailando? ¿Qué estaba haciendo? Joder. No, están así. Mirá, vení. A ver cómo es. Y cada tanto ahí. Ay, el brazo. Y le toca el ano al otro. Esto es deporte. Ahí, mirá, mirá. Esto es deporte. Ya, dale, dale. Dale. Bueno, no lo voy a decir yo porque si no que laburo de esto también. Estilo. Pero 22 pelotudos corriendo atrás de una pelota es más importante que dos tipos que se ganan. 22 pelotudos, no, Horacio, no. Entonces Riquelme es un pelotudo. ¡Ah! Hay excepciones, hay excepciones. Uno. Hay excepciones. Bueno, Diego fue el más grande de todos. Eso no es una discusión. Ahí estamos, ahí estamos. Pero el tipo que mejor entendió el juego en los últimos 30 años es Riquelme. Pero no ganó un Mundial. Es un fracasado. Jugó un Mundial y no lo ganó. Jugó un Mundial. ¿Lo ganó? Y sacó el entrenador. Y bueno, por algo, a Maradona no lo sacaron nunca. Por algo a él lo sacaron. Bueno, a Maradona lo echaron en el Mundial. Sí, no me haga hablar. Lo echaron, sí. No me haga hablar. Malamente en ese Mundial. Riquelme es el jugador que más admiraste además, Horacio. Después de Maradona, sí. ¿Te pasó algo con él como hombre en algún momento? ¿Como hombre? Sí, hicimos una publicidad junto. Me acuerdo. Pero te gustó porque digo, yo no quiero cruzar límites, ¿no? Pero en algún momento dije, ¿este está enamorado de Riquelme o no? ¿Enamorado de qué? De amor, de amor. ¿Como varón? ¿Vos sos? ¿Te estás jodiendo? No. No. ¿Qué sé yo? Hablá tanto de Riquelme que Riquelme. Pero es una admiración futbolera. A un tipo que juega al fútbol. Y bueno, pero hablá tanto de Riquelme y me dije, a lo mejor usted se lo quiere bajar. ¿Qué sé yo? Ah, todo lo relacionado. Nosotros te vamos a respetar. ¿A vos te gusta un tipo compósito determinadas cosas? ¿A vos te gusta cómo escribe Cortázar? Bueno, me lo voy a voltear a vos, Cortázar. Y si me gusta y puedo, me lo volteo. ¿Qué te voy a decir? ¿Te voy a decir que no? Me estás jodiendo. No, pero vos hablá tanto de Riquelme. Bueno, ¿qué sé yo? Tal vez te guste Riquelme. ¿Te gusta Riquelme como juega la pelota? No como hombre. Pero si pasa Riquelme y... Digamos, si Riquelme te dice, Horacio, quiero tener una relación sentimental con vos. ¿Qué le decís? Que no, pero a mí me gusta. ¿Cómo te lo dice Riquelme? A mí me gustan las mujeres, Prolo. ¿Eh? Prolo. Para no decirte otra cosa. Ah, Prolo. Horacio Pagani en Fútbol o Muerte. Yo te respeto mucho, Horacio. Sí, ya no veo que tanto. A pesar del boceo, de ese deporte... Homosexual. Deporte. Homosexual. Homosexual. ¿Vos viste la pelada de Galinda, Richie Cate? No. ¿Vos viste la cara de Galinda? No, estaba viendo el fútbol. No, estaba viendo Claypool, el NLM. Estaba viendo Claypool, el NLM. Estaba viendo el Argentino B, cualquier otra cosa. Hay vida, además del fútbol hay vida. No, ese es tu error. ¿Es fútbol o muerte? No hay vida, además del fútbol. ¿Es fútbol o muerte? Y sí. No, es un juego, no. La vida es un partido de fútbol. Ahí está, ahí tenés. Arranca en el minuto cero, termina en el 90. Te lo dice Tano Caprese, campeón del mundo. Tano Caprese, campeón del mundo. Campeón del mundo. Horacio, vos ves a un... ¿Te quieres las bolitas? No, no, no. Horacio, son muchos años que no conocés, Horacio. Decime dónde carajo ganaste campeonato del mundo. Ah, el Horacio. La selección argentina, da. 78-86. ¿Qué mundial? En los dos mundiales que ganó Argentina. 78-86. ¿Sabés algo de esto, Horacio? Vos no sabés nada. Hace muchos años que no conocés, Horacio. ¿Cómo es tu apellido? El Tano Caprese. No seas irrepresivo. Yo como a la Caprese me encanta. Ah, el chiste más obvio, dale, Horacio. Me boludearon con eso 30 años. No me lo traigás ahora. ¿De qué jugabas vos? No, no, no. No, pero vos no leías el gráfico, no leías el gráfico. Leías el gráfico. Dale, Horacio. Y laburé 5 años el gráfico. No, como ahora laburás en Bendita TV, que eso la verdad, no lo puedo creer, Horacio. Es otro perfil, otro perfil de mi carrera. Dale, Horacio. Dale. Es otro perfil. La verdad, Horacio. En realidad es una demostración de lo que es la televisión y entonces me castiga un poquito a los... Por ejemplo, ustedes dos lo harían mierda en... No, Casela no se va a meter con nosotros. Soy Héctor, el payaso soy el número uno, Horacio. El payaso se lo come entre un pasito a Casela. Que venga Casela acá me lo como, dale, gracias, dale. ¿Cómo vas a estar en Bendita TV? ¿Pero qué sos? Me gusta estar, además estoy con algunas lindas chicas. Ah, Horacio. Yo hablo lo justo, porque tengo algunos códigos. Anda, bueno, perdiste los códigos. Si estás ahí es que perdiste los códigos. No perdí nada, mantengo la interesa y la seguridad de toda la vida. En todos los temas. Dale, Horacio. Dale. Horacio, si ves un brasilero en la calle, ¿qué hace? No, saludos, si lo conozco. No, no, yo me voy a la mierda. Horacio, vos ves un brasilero en la calle, le tenés que pegar. Le tenés que pegar un cachetazo. Son nuestros enemigos. Es Brasil, decime qué se siente, Horacio, dale. Es una guerra. ¿Usted viste en el Mundial de Brasil? Sí, por supuesto. ¿Y? ¿Te pegaron? Cagá trompada todos los días. Era despertarse y desayunar y después cagarse a trompada. ¿Sabés que desayunaba? Un brasilero. Ahí tenés, ahí tenés. Horacio, ¿vos te cagaste a trompada alguna vez? Tres veces. ¿Nada más? Tres veces. Dos perdí y una gané. Tengo uno, dos. ¿Contra quién, Horacio? Perdida. Un pendejo, un pendejo de grande no me peleé. Te queda una para el empate. Te queda una, así que ustedes cuídense, porque me tengo que empatar a Redesco. Yo no tengo problema, Horacio, ¿eh? No tengo problema. Yo no tengo problema. No, no, no. No tengo problema, Horacio. Mirá que boxeo, Pucho, ¿eh? Yo no tengo problema, Horacio. No te vuelvas loco. No tengo problema. Guarda porque te matas, tenés a lo que es. No sabés a lo que es. Tres veces te cagaste a trompada, ¿vos? ¿Nada más? Tres veces. Sí, tres veces. ¿Y qué? ¿Vas a la cancha y cuando te querían pegar, qué hacía? Pegaba yo... Fácil, nadie me quería pegar. Porque todos me tenían cierto temor. Una vez solamente, una barra, me encargo y salí... Salíte cagando. Cagando. Escabullido. Horacio, del fracaso de Messi en Francia, ¿qué tenés para opinar? No le está jugando como... Yo creo que este año el premio le salió holgadito, porque ganó la Copa América también. Ganó la Copa América. Ahí tenés. Pero no hizo un gol en la final. ¿Eh? Pero no hizo el gol en la final, ¿no? Ganó la Copa América, pero no hizo el gol en la final. Era para Lechondowski. Sí. ¿No? Por lo menos la ganó la final. Luego, como Riquelme, que llegó a la final de la Copa América y la perdió. Tres a cero. Fracasado. Tres. O eso es mentira también. No, es verdad. Pero vos viste cómo empezó el partido ese tiro. Empezó el partido. Hicieron un gol del Barça y había un viento fenomenal. Pero el viento para los dos equipos. ¡Ah, Leonardo! Argentina en cinco minutos tuvo dos situaciones de gol. ¿Las hizo? Un tiro en el paro. ¿Las hizo? Tiro en el paro. ¿Las hizo? ¿Las hizo las situaciones? Yo estaba ahí. Yo también estaba ahí. Yo también estaba ahí. Dale. Yo estaba ahí. Todo ahí. Todo estaba en Venezuela. Yo estaba ahí, sí. Tres a cero con Brasil. No fue a ningún lado. Tres a cero con Brasil. Argentina fue ese equipo. Sí. Fue tal vez la mejor selección de los últimos años. ¿Salió campeona? Salió campeona. Salió a fracasar. Listo. Pero ustedes son lo único que importa. ¿Vos entendés algo del juego? Porque el punto es... ¿No te das cuenta de que cualquiera le gana? Cualquiera que ayer le ganó. Que le ganó defensa y justicia a River. ¿Y? Entonces nos juguemos más. Claro. El tema es así. Se pueden dar los resultados. El fútbol, ¿sabes lo que es? ¿Qué? Dinámica de lo impensado. No, esa boludez. No, Horacio, no. No, no. El fútbol es una guerra. Eso es del fútbol. Dinámica de lo impensado. Ya lo dijo Panseri hace 60 años. 60 años pasó de moda ya. Es otro fútbol. El fútbol es... Es otro fútbol. Dos winners bien abiertos, un centrofobal y cagarse a trompada con los defensores. Eso es el fútbol. ¿Qué me vienen a hablar ahora? Claro. ¿Qué me vienen a hablar ahora? ¿Qué me vienen a hablar ahora? Eso es el fútbol. Eso, Lili. No, los extremos. Ahora hablan los extremos. El toque reducido. No, yo estoy un poquito en contra de todo ese término nuevo. Estoy un poquito en contra. Ah, ahí nos ponemos de acuerdo. Soy de la vieja generación. Ahí nos ponemos de acuerdo. A mí me gusta el fútbol de menotti. Está bien, pero el tiqui tiqui te dan punto para hacer tiqui tiqui y no. Pero tiqui tiqui, pin, gol. Tiqui tiqui, tiqui, gol. No, gol. Gol de cualquier manera el gol. A mí dame ganar la última jugada de los seis y gol con la mano. ¿Cómo haces? ¿Eh? ¿Cómo haces? Te tienen que tirar una pelota que lo hagan con la mano. Y sí. Pero primero tienen que estar en la pelota que te lo hagan. Y bueno. Basta decir... La verdad solicito que no diga más frase común. No digan frases hechas. ¿Qué dinámica de lo impensado? ¿No es común? ¿No es común? No. La dicen. La digo yo solo. La dicen. ¿Qué opinás del bar, Horacio? No del bar para tomar. No, del bar para tomar es el que me gusta. El otro es una porquería. Ahí está. Ahí estamos de acuerdo. Empezamos a entender. Ahí nos empezamos a entender, Horacio. El bar es una porquería. El fútbol es un fenómeno social único en el mundo. Y una guerra. ¿Y sabés por qué? No, que es guerra. Es un fenómeno genial. El fútbol es una guerra. El fútbol es una guerra. 11 soldados contra 11 soldados. Es así. 11 soldados contra 11 soldados. Ahí está. En el medio lo que hay que ganar, la pelota. Ahí tenés. Guatémonos. ¿Qué opinás del bar? Porque juegan armados los jugadores y listos. Ojalá. Ojalá. Mirá. Mirá. El bar es vino a arruinar al fútbol. Porque el fútbol. Ahí no se entendemos. El secreto del fútbol de ser un fenómeno social es porque convivió con el error humano durante toda la vida. Doscientos. Ahí no se entendemos. Ahí está. Ahí está. Y ahora pusieron a cuatro comiendo sanguchitos atrás de una computadora. Esa raya que tiran. Vos sabés que vos en medio, no, en una décima de segundo un jugador recorre 40 centímetros. Ahí tenés. Entonces una décima de segundo que le erran a cuando salió la pelota y corren 40 centímetros. Y entonces esos tipos que dicen, obsay por la nariz. Anda. Eso no. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos. Por fin estamos de acuerdo en algo. Ves que estamos de acuerdo. Claro, falta que te contabilicen. Bueno. Dale, déjate joder. Déjate joder. Riquel, me dale. Qué Riquel. Qué Riquel. Bueno, nombrame un par de jugadores, a ver. Riquel me fracasó en Europa. ¿Fracasó? Ahí tenés. Fracasó en Europa o no fracasó en Europa. Inventó el Villarreal, boludo. ¿Qué va a inventar? No, no le digas boludo a mi amigo. No me digas boludo. No, no. Ah, bueno, que se quiere que haga trompa y no se puede decir boludo. Eso es todo lo que apre. No se puede hacer mucho sal. Son señoritas. No. Son señoritas. Eso tampoco, eh. Yo te voy a decir una cosa, no me digas señorita. No me digas señorita. Yo te digo boludo, que es lo mismo. No, no. Pero. Valdano campeón del mundo. Bocchini campeón del mundo. Bruchada campeón del mundo. Kempe campeón del mundo. Garré campeón del mundo. Garré campeón del mundo. Claro, pero. Dame a Garré antes que a Riquelme. Sí, lo dame a Garré. Tiene dos huevos grandes como ese parlante, Garré. O el Articochea, el Checho Batinta campeón del mundo. Riquelme no. Pero no te das cuenta que son equipos de fútbol. Donde hay buenos y malos. Ah. Pagnanini campeón del mundo. No jugó ni un minuto. Pero es campeón del mundo. Pero es campeón del mundo. Pero es campeón del mundo. Pero no jugó ni un minuto. Pero es campeón del mundo. Es campeón del mundo. Campeón del mundo. Pero qué tío. Yo no creía que eran tan pelotudos. Ah, no. Vos o Borges. No, pero. Yo por lo menos trato de discernir un poco la cosa. Pero acá es un tít. Riquelme fue campeón del mundo con la selección, sí o no, Horacio. No. Listo. Él es un fracasado. Él es un fracasado. Él es un fracasado. Él es un fracasado. Cruyff. Sí. Fue campeón del mundo. No. ¿Y? Fracasado. Fracasado. ¿Vos qué vas? ¿Al Mundial qué vas? ¿A conocer o vas a ganar? Dijo que no venía. Dijo que no venía. Alfredo y Stefano. Dale. Fue Mundial. ¿Lo ganó? No. Listo. Fracasado. Pero ganó cinco Copas de Europa. Bueno, en Europa, pero en el Mundial fracasado. Cuando vos vas al Mundial le decís, ah, ¿vengo a pasear o vengo a ganarlo? Dale, Horacio. Pero hay 32 equipos. Los 10 ganaron uno y los otros 31 son todos. Sí. Sí, van por los viáticos. ¿Cuántos huevos hay que tener? Tres. Ahí tenés. Tres huevos. Para ganar el Mundial. Pasculi, campeón del mundo. Tres huevos. Ahí está. Tres huevos. Riquelme, dos huevos. Ya digo. O la artico Echea. Tres huevos. El tercer huevo. ¿Dónde está? En el corazón. Ahí está, papá. Te tiene que latera un testículo acá. Un testículo latiendo acá en el pecho. Ahí está. Pero ustedes, la verdad, hablan de joda, ¿no? No, no me falten. Soy Héctor de Payaso. Es el Tano Capré. Se da, leo Horacio. El payaso. Vos sos como el payaso de tango. ¿Vos querés que nos caigamos trompados, Horacio? Yo no tengo problema. Mirá que vamos a terminar los golpes. Yo no tengo problema, Horacio. No sabes lo que es. Es un animal, ¿eh? No sabes lo que pelea. Yo no tengo problema, ¿eh? No, 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 no. Sí, no tiene la menor idea de boxeo. Es un animal. ¿Viste alguna pelea en tu vida? Veo fútbol yo nada más. Entonces... La verdad, ver dos tipos en cuero abrazado, a mí no me cita. No, abrazado no. Cagado se ha trompado. No. A mí me cita Silvia Perú. Eso me cita. Ah, Silvia Pérez también. Silvia Pérez, Adriana Brozky. Qué ver dos tipos ahí. Qué ver dos tipos ahí. Dale. Vale, por eso te pregunté si no te gusta Riquelme como hombre. A mí me gustan las mujeres. Perdóname. No parece que te gustan las mujeres. No parece. Me estaba hablando de otra cosa. Bueno, no parece. A vos te gusta ver dos tipos peleándose. ¿Qué crees? Que se tiren en el barro también y que forniquen. No, son boludo. Pero los tipos... Los tipos se están ganando trompadas. Y se caen a trompadas. Pero también... Pero te cita eso. ¿A la primera que la agarra de vuelta? Sí. Dale. Ahí está. Casi semidenudo, abrazándose. Se frotan, Horacio. Dale. Dale, Horacio. Anoche hubo una pelea en Los Ángeles. Sí. Andá la matanza a pelear. No sabés lo que es. Gervonta Davis. ¿Quién es? Gervonta Davis. ¿Lo conocés? ¿Qué le voy a conocer? Bueno, es la nueva estrella pupilo de Mayweather. ¿Hincha de qué? ¿Qué es ella? ¿Y? Es Yankee. Fue una pelea terriblemente fuerte. El mexicano tenía unos huevos a cero. Déjate de hinchar. Round de tres minutos. Cagé a esta tropa hasta que el otro muere. ¿Qué es tres minutos? Cagones. Pero usted... ¿Vos laburabas decir que ese es el número uno? De fútbol. De fútbol. Es el número uno. El único deporte que existe, el fútbol. Es el número uno. Número uno. Y vos jugaste el campeón mundial. Campeón... No te reí, Horacio. No te reí. ¿De qué te reí, Horacio? Él tiene el título que Riquelmenó. Ese título lo tiene. No sé cuánto pesa la copa, Horacio. ¿Vos sabés cuánto pesa la copa? ¿Cuánto pesa la copa? No le digas, Tano. Es un secreto que tenés que mantener vos. Fuiste con una balanza. Riquelmen no sabe cuánto pesa la copa. No tiene idea. No tiene idea. Mirá cómo te digo. No tiene idea. No tiene idea. Bueno. Vos viste cómo jugaba Riquelmen. Cómo entendía el juego tic. Sí, y ahora te has comido asado todos los días. Asado todos los días. Eso es el base más buen colesterol. ¿Salió campeón del mundo? No. No salió campeón. Listo. Fracasado. Listo. Fracasado. Listo. Pero salió campeón. Ah, te voy a decir algo. Riquelmen sí fue campeón del mundo. El club, ganó un partido solo. No fue campeón del mundo en aquel extraordinario triunfo de Boca en Tokio. Yo estuve ahí. Un partido solo. Yo también estuve ahí. No te vi ahí. Yo no te vi a vos. A vos no te vi. Yo no te vi a vos. No te vi a vos en el 2000. No te vi a vos. A vos no te vi. Estaba ahí. Yo estaba ahí en Tokio. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Once veces a Tokio fui. Once veces. Doce veces fui yo. Doce veces fui yo. Cuando Boca le ganó al Milan. Estuviste también. Estuve ahí. Por penales. Estuve ahí. Cuando Argentinos jugó con Juventus. Estuve ahí. Cuando River le ganó a Estagua. Estuve ahí. Yo estuve también. Cuando Independiente le ganó a Liverpool. Estuve ahí. Yo estuve cuando River le ganó al Estagua Bucaresta. Estuve ahí. Yo también. El mejor partido de esas intercontinentales fue Argentinos jugó. Estuve ahí. Estuve ahí con Borghi. Yo no te vi. Yo no te vi a vos. No te vi a vos nunca en ningún lado. A vos no te vi. A vos no te vi en ningún lado. Pero tenía otro corte de pelo. A vos no te vi. Por eso no lo vi. A vos no te vi en ningún lado. Independiente Liverpool. No te vi. Ahí no estuve. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No te vi. Ahí tenés. Pero vi todas las que vi. Vi todas. Igual. 11 veces a Japón fui. 12 fui yo. Independiente Liverpool. No te vi. Vos le agarrás el pasaporte y él tiene 12 y vos tenés 11. Listo. Pum. Adentro Horacio. ¿Eh? No, no, no. Pará, pará. Pará porque es tremendo. No sé por qué. Bueno. Te tenés que ir a Bendita TV a hablar de modelo, Horacio. Voy a ver lo que dicen nosotros. Y nosotros opinamos sobre la boludeza que dicen los otros. Por el programa. No puedo creer. Hablás de voceo. Te hacés el macho con el voceo. Después te vas ahí a hablar de la modelo. Dale Horacio. No, yo no digo nada. Yo miro a Pino. Dale. No me quité el laburo. Lo único que me falta. No, el laburante. Tiene que ganar. Hablemos de Goyenech. Hablemos de fútbol. Hablemos de ser serio, Horacio. ¿Tango le gusta a usted? Sí, tango sí. Por favor. Tango y fútbol y fútbol. Tango, fútbol y mina. Dale. 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 Cuando puede. No, no. Te rompen las gotitas. Están calientes. Dale. Dale. Horacio, te agradecemos que hayas venido. No. Yo te sigo respetando. Esta noche lo voy a llevar, porque me olvidé antes, lo voy a invitar a comer al Corralón. Vamos. Por supuesto. ¿Dónde queda el Corralón, Horacio? En Anchorena y Córdoba. Ahí vamos a ir. Vamos ahí con los muchachos. Ahí vamos. Ahí vamos todos. Saluda al Coco de mi parte. Hay buenas minas ahí. Buenas minas, ¿no? Ahí vamos. Conta a nosotros. Le aviso a la Moni. Le aviso a la Moni que hoy no me prepare comida, que voy al Corralón. Vení. Ahí está. Hoy vamos a comer ahí. Vení con nosotros. Bien. No mira a la piba, ¿eh? No mira a la piba, ¿eh? No se puede mirar a la mujer. La piba es nuestra, ¿eh? Te defiendo, piba. No me hace falta. Bueno. Gracias, Horacio. Bueno. Gracias a ustedes, ¿eh? Horacio Pagano. No entiendo nada de nada, pero está bien. No, vos no entendés, Horacio. No te vi, ¿eh? Independiente de Liverpool, no te vi. Hijo de puta. No te vi. El único que no fue. Y no te vi. Y yo era todo. Es así, es así. Gol de Perkudani. ¿Te acordás? Sí, claro. Yo estaba ahí. Lo vi por televisión acá. Ah, yo lo vi en la cancha. En la tele lo ve cualquiera. ¿En qué cancha fue? Allá, en Japón. ¿En qué cancha? Dale, Horacio. Escuchate el que lo mira por TV. Ese es el pará. Bueno. ¿Y vos dónde estabas? Ah, yo sé. ¿Vos fuiste a ver algún partido? Ah, yo sé. Están los capres, ¿eh? Campeón del Mundo, Horacio. Dale. Corral, lo conocemos hace mucho. Sé que sea campeón del Mundo y yo no lo conozca. Dale, Horacio. Presentaron el Fútbol o Muerte las siguientes empresas. ¿Querés la play pero no te alcanza? Comprate un descarosador de aceitunas. Pero qué lujazo. Verdes negras. Pero qué lujazo. Y date los gustos en vida. Vianda saludable, sabor a nada. En tu casa en 15 minutos. Y al gusto, seguilo esperando. Entrenador de Canarios, Aristóbulo. En unas horas, te lo deja Fetén, Fetén. No hay amistosos en la vida. Todos los partidos son oficiales. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el Fútbol o Muerte. ¡O muerte!